Esto es un Kinder Surprise de Frozen y un Kinder Surprise de Jurassic World. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir esto primero. Miren, miren amiguitos. Miren, miren. No, abre esto porque tiene chocolate, ¿verdad? No, este es el que tiene. Este es el que tiene juguetes. A ver, ¿cuál piensa a mí? No, este es el juguete. Ok, a ver. A ver si es el... ¿Necesitas ayuda? No sabía. No sabía. Miren, déjenme enseñarles. Necesitas piernas. A ver, quita tus manos. Se ve como, ¿qué es esto? ¿Y lo que vas a hacer? Y miren, voy a estar abriendo este. Ese es el chocolatito. No mamá. Ese es tuyo, si quieres tú abra el tuyo. Ok. Ese lo podemos hacer más a ratito. A ver, agarra esto. No metes ni ahí. Te llevo mamá. Para. Allá. Miren. Que yo no puedo. Miren a mi. Uy, está bien rico. A mi me encanta esto. Miren, a ver mamá, deja enseñarles a nuestros amiguitos. Está bien rico. Está bien rico. Miren, se va a comer un poquito. Esa es mi hermana. Es Yuli. Esa es mi hermana. Tres, 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 cuatro, y ojo. Se ensella tu boca. No, mentiras. Esa es mi hermana. Esa es mi hermana. Esa es mi hermana. Y la mano. Esa es mi hermana. Esa es mi hermana. A mi me agarra. O es que le pongo así Miren Está un poquito duro Está un poquito duro, ¿ocupa ayuda? A ver, déjame te ir ¿Te ayuda? No, 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 pienso que ya no A ver, pues ponla aquí Pienso que Amiguitos, voy a poner la de esta ¿Te ayudo? A ver, aquí jaladlo A ver, agarra esto, mamá A ver, pásamelo Miren, me quitó el primer... El chocolate... No, el... A ver si es diferente Oh, me tocó este, este, miren Me tocó... Este Creo que sí es ese Este, miren, deja ponerlo en focus Ok, aquí es... Hay una... Miren, que quiere leer... A ver Que quiere leer eso A ver, léelo Miren A ver, está muy cerca Léelo Sí Voy a poner la cámara así Para que lo pueda ver más Gracias, léelo eso wow miren que quede miedo miren eso voy a comer miren amiguitos agarra ahí está ahí está miren miren y ahí está lo voy a poner y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!